Hola gente de YouTube, les voy a decir un aviso importante, esta vez voy a publicar solo este video ¿Ves? Porque no sé cuánto horas o unos cuantos días me voy a estar, a ver si estoy, bueno, porque en la audiencia dicen que va a haber un apagón y no puede publicar varios videos Ya habrán de la tormenta del invierno que está llegando hasta México No sé de cuánto, cuánto avisará si va a haber luz o no cuando publique video Pues disfruten este video, solo dale like, suscríbete, déjenme las notificaciones Pero antes les voy a poner este video de bloqueando con Minecraft Solo para que no se asusten, solo vean este video Así que hasta, así que hasta la próxima Mierda jota me dijo que a estas horas hay putas baratas por la calle, pero no encuentro a una Pero que raro, no veo a gente por rayos hoy, es porque son las 12 de la noche, por eso no hay nadie Pero que mierda, que hace un payaso con cara de violador a estas horas de la noche Oye payaso hijo de puta, se puede saber que haces ahí parado con un bate Puta, si no respondes a la, a la, a la, a la, a la Mierda, ayuda a un payaso, me quiere violar, a la, a la Joder, creo que al fin escape Puta madre, ahí está, y me está siguiendo, a la, a la CJ, ayuda, a la, a la Mierda, creo que ya me perdí, toda la culpa no tiene mamá, porque la muy puta me dio mal la dirección Joder, pero creo que esa calle me suena conocida Joder, mierda, justo la puta de mi mami me tiene que mandar a los 12 de la noche, pero si que es una puta Bueno, tendré que seguir caminando, para ver la atalada Mierda, espero que mi papi no sea un negro hijo de puta y que me acepte en su casa Maldición Maldición, veo a un payaso ahí parado, ¿qué puedo hacer? Mi mami me dijo que no hable con personas desconocidas, mucho menos si es un payaso y está parado en medio de la calle y a medianoche Pero me vale un pepenello, mi mami es una puta, así que no me interesa lo que ella me diga Bueno, solo espero que el payaso no me secuestre, y que más bien sea amigo de mi papi, y que me lleve hasta su casa Oye payaso, hijo de puta, ¿tú conoces a mi papi? Se llama CJ Oye payaso, responde, estoy esperando Ahora sí, ya me llegaste a los huevos, responde payaso, hijo de puta Me diste un susto, pero que mierda, me quieres secuestrar Corre CJ, yo mío, o de lo contrario, ese payaso te secuestrará y te meterá a los controladores de 3 metros de ancho por 10 metros de largo Te iré a ayudar a esta casa Oigan personas que viven en esta casa, un payaso me quiere secuestrar Ayudar Mi rano me escucha, entonces gritaré con todas mis fuerzas, tapense los oídos Lo digo en serio CJ, luego el payaso me persiguió, y yo me vine corriendo hasta tu casa Callate tío gilipollas, no te creo, y para la próxima no me despiertes a medianoche Ahora vete, y déjame dormir Pero que fue ese grito? Joder mierda, tío gilipollas, oyes ese grito? Callate tío gilipollas, por supuesto que lo odio CJ, y creo que viene de afuera, abriré la puerta Callate tío gilipollas, mierda, ya voy Déjame pasar mierda Mierda, ten más cuidado niño, hijo de puta Señores, muchas gracias por abrirme la puerta, un payaso me quería secuestrar, así que ustedes me salvaron la puta vida ¿Ves CJ? Si hay un payaso violador ahí afuera Espera un segundo, ¿tú te llamas CJ? Bueno si, yo me llamo CJ, ¿por qué lo preguntas? Es que yo soy tu hijo, mi mami me mando a que viva contigo, porque la muy puta se casó con un medio archimillonario, y no quiere que yo me quede con ella, por eso me boto de la casa Pero que mierda, que tú eres mi hijo, dime, ¿cómo se llama la puta de tu mamá? Señora Dennis, ella vivía volteando la casa, pero se mudó a San Pierro, pero ella no sabía que estaba embarazada, y después me tuvo, ahora se casó con un millonario, por eso vine hasta tu casa papi, para que me quede contigo Claro, me acuerdo de Dennis, bueno, te pareces a mi, entonces bienvenido hijo, ahora duerme en el sofá y mañana hablamos, chao Mierda, espero que el puto de mi hijo ya se haya instalado en su nuevo cuarto, pero mientras veré la televisión Damas y negros, les tenemos una noticia de última hora, al parecer, por las noches, se han registrado avistamientos de payasos, que asustan a la gente Ya varias personas han sido víctimas de estos payasos, aquí les tenemos la declaración de una víctima Dinos tu nombre y cuéntanos tu experiencia Bueno, está bien, me llamo Smoke, y lo que me pasó fue que, mientras yo caminaba hacia la casa de mi novio PJ, vino un paya Mierda, maldito gordo homosexual de Smoke Mierda, en ese cuarto hay puros condones usados, también encontré unas revistas porno y unas películas Por el momento no me creeré yo, y saldré afuera al conocer la calle, y quizás me saqué la mierda Oye CJ Jr., ven para acá Está bien negro de los cojones Dime, ¿qué quieres como regalo de bienvenida? Ah, ¿pero qué es esto? ¿Dónde mierda estoy? Esta niña, que poco conocida Mierda Mierda ¿Ahora qué hago? Joder Joder, hay una persona ahí, le pediré ayuda Oye, ¿me puedes ayudar? Espera, espera, yo te he visto antes Jejeje, mierda, eres el payaso de ayer Oye, no te precipites, hablemos Pero qué mierda Oye, ¿estás bien? Mierda Joder, payaso, hijo de puta Chúpame los huevos Mierda Mierda, debo escapar Mierda Payaso puto Juro que me las pagará Mierda, esto no podría ser peor Ja, 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 ¿eso crees tú, tío gilipollas? Mierda, joder Se supone que tú estás muerto No entiendo Muerto estarás tú Dentro de muy poco Mierda Ay, no, por ayuda Mierda Mierda Menos mal Mierda Menos mal que todo fue un sueño Oye, tío gilipollas Te caíste de la cama Cállate tú, hijo de puta Y váyanse a la mierda Escúchame bien Cabeza de pinga Más vale que no me hables así Y cambiando de tema Te dejo a mi hijo Para que lo cubrires ¿Qué mierda? No quiero cuidar a tu hijo de puta Y yo no les dije que vengan Lo que pasa es que mi papi Dijo que me regalaría algo Por mi bienvenida Y le pedí la Playstation 5 Pero elijo que sería mejor Una tarde con mi tío C.J. Jr., ya te dije Que la Playstation 5 aún no sale Así que quédate con el gilipollas Adiós cabronazos Oye, T.J., espera Oye, tío gilipollas ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por qué te caíste de tu cama? Primero, no sé qué vamos a hacer Y segundo, me caí porque tuve una pesadilla Espera un segundo Ya sé qué vamos a hacer Jejeje Mierda tío gilipollas ¿Qué cojones estamos haciendo En la calle de noche? ¿Y por qué estamos escondidos? Espera un rato y verás La hostia puta Es el payaso que me quería secuestrar Así es C.J. Jr., le vamos a dar la golpiza de su vida a ese payaso hijo de puta Espera a que yo de la orden Oye Oye ¿Qué cojas, mira? Ahí hay un policía Mierda, creo que me pasé de tragos Es hora de ir a por las putas Pero que mierda ¿Qué es un payaso ahí? Creo que quiere que alguien le dé una lección Mierda, es hora de matar a ese payaso hijo de puta Mierda Buatía 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 Mueve Eh, payaso traga semen. Ahora, muere. Esperen un rato, me salvaron la vida. Déjenme tomarles una foto para las noticias. Bueno, quédense ahí y listo. Y bueno, damas y caballeros, estas son las dos monorreas que salvaron al policía. ¡Qué mierda! Hola papi, vengo a decirte que el tío gilipollas y yo hemos decidido ser cazapayasos para cazar a todos esos hijos de puta que se visten de payasos. Te lo prohíbo, y mira, te compré la PS4. Esa no es la PS4, es una consola de mierda, ni siquiera puede cargar el juego de Batman. Así que no me jodas, negro, y voy a ser un cazapayasos. ¡Mierda! Tendrá que buscar al gilipollas. ¡A la verdad! ¡Mierda! ¡El tío gilipollas no llega! ¡Pero qué mierda! Hola, lamento la tardanza. Ya era hora de que llegara. Ahora, vamos a por esos payasos. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ayuda a un payasco que me quiere violar! ¡Escuta cabrón! ¡Ya van los cazapayasos! Así es, le meteré este martillo. ¡Ya van los cazapayasos! Así es, le meteré este martillo con el pino. Ya lo matamos, ahora mira a este bebé, negro junior. Negro Jr. ¿Listo para darles un lección a ese payaso? ¿Trata semen? ¡Por supuesto que sí! ¡Cabeza de fene! ¡Entonces vamos! ¡Por favor que alguien me ayude! ¡Hazte escanilla! Tío gilipollas, no quiero ser aguaciestas, pero será mejor que no voltees. ¿Por qué? ¡Mierda! ¡Ahí están esos hijos de puta! ¡Joder! ¡Mierda no! ¡Ayuda! ¡Por el culo no! ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Despuide el gilipollas y niño! ¡Ya llegó el gran miplaman y matará a esos payasos! ¡De las maneras más estúpidas posibles! Tú matarnos Ahora payasos, apure Es cierto, si nos vas a matar, baja Joputa Él no puede matarnos, porque es muy bien A pedido del público, los mataré Mierda Pero mierda Estoy aquí, payasos de mierda ¿Cómo mierda llego ahí? Parece que usó magia Piénsalo bien, más bien es algún truco Mierda 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 Oh sí, no puedo esperar a contarle a mi papi que me salgo al gran ni cama Pero si él es De verdad no puedo esperar a decirse Mierda Me rindo Mierda, digo hola, ya llegamos a la parte final Bueno ya saben amigos, como les dije en el inicio Simplemente que no sé cuándo publicaré Ya que habrá un papagón No sé cuándo publicaré Debido a este tormento del invierno que está ocurriendo aquí en México Pero no sé Y antes de irme les quiero decir de que Bueno Teo, estuve tanto haciendo videos de loquendo con Minecraft Pues le voy a decir de que necesito muchos loquendos No sé, necesito unos youtubers que me apoyen para hacer loquendos con Minecraft Bueno ya no tengo ideas de que voy a hacer Ya no tengo ideas de que voy a loquendo O sea que voy a grabar otro video loquendo con Minecraft No sé, pues, no sé Ahí se lo dejo Ahí me dicen que en youtube es mi favorito del mundo Bueno, ya llegamos a la parte de saludos Así que un saludo para Sidre Games Y ese es el único que era el saludo Aún me faltan muchos saludos Pero no importa Solo un comentario que me puso que le saluda Pero no importa Así que nos vemos Chao Y nos vemos en el próximo Y desde el principio De los tiempos Tantos siglos Doce metros De mucho terror